Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Nuestra señora de la visitación, apreciados docentes y planta orgánica, señoras y señores de la prensa, señores y señores. Es hoy día, este es el cuarto colegio que estamos inaugurando acá en Lima. Mañana nos estamos yendo a provincia para seguir inaugurando muchos más colegios. Créanme que cuando recorro los salones, regreso ahí, cuando también en algún momento fui alumna de jardín, de primaria, de secundaria. Y recuerdo mentalmente a mis maestros, a mis profesoras, a mis profesores, en jardín, en el aprestamiento, en primaria, el coquito. ¿Quién no ha leído coquito? Y teníamos esas láminas, así como ahora las que he visto, a colores y con las figuritas, mi mamá me mima, ¿no? Bueno, aprendimos con coquito a nuestras primeras letras y empezamos a caminar. Por eso es para nosotros prioridad la educación y seguiremos apostando por más colegios bicentenario, como este gran colegio de nuestra Virgen, de nuestra Señora de la Visitación, la mamá de Dios. Y como decía el niño aquí, el alumno excelente de este centro educativo, creo que sin la voluntad de Dios nada es posible. Todo con Él, nada sin Él. Y en esa fe católica, cristiana, evangélica, todas las religiones. Acá no hay credo distintos, uno solo, el de arriba, el Dios que nos cuida siempre. Y que bendiga a este centro educativo, a su plana docente, para que ustedes en esa vocación, yo diría magnánime, pero a su vez sencilla y humilde, porque acogen niños pequeños, niños de primaria, niños de secundaria. Y ustedes, maestras, maestros, saben que cada niño es una historia distinta. En cada casa, en cada hogar, se tejen historias diversas y diferentes. Y aquí es en el colegio donde a veces hay que conversar con nuestros niños, de tú a tú, hacer empatía con la dificultad que pudiera estar habiendo en el hogar y hacer que la autoestima de ese menor no baje. Al contrario, que se fortalezca y de esa fortaleza, ese niño tenga las capacidades de poder aprender. Y de aprender para la vida, no de aprender para pasar la asignatura o sacarme una nota. Recuerdo mucho y lo recuerdo con cariño a una persona a quien yo quiero mucho, sacaba sus… ¿Cuánto me falta para aprobar el curso? Ocho. Y sacaba ocho. Y su máxima nota era religión y todo el mundo le decía, vieron que eres bien católico, doce tenían religión. Pero esa es la sonrisa con la que ustedes, docentes, deban de enseñar diariamente. Hace poco, vengo del colegio de acá, del Agustino, y decía a los decentes que en épocas antiguas también había un poema que siempre nos enseñaban, a cocachos aprendí. Qué duro, ¿verdad? No, ahora tiene que ser al revés, con amor aprendí. Porque, ¿cómo se enamoran los niños con amor? ¿Acaso se enamoran a golpes? Se enamoran con amor. Y el aprendizaje a nuestras niñas, a nuestros niños, es un enamoramiento con el aprendizaje. Y esta tiene que ser con amor también. Y créanme que así van a poder crecer niños, no solamente con conocimiento, sino niños seguros. Niños con seguridad, con autoestima. Así los evitamos que entren en ese mundo de la violencia, de la delincuencia, de la drogadicción. Ustedes, maestros, tienen una tarea tan importante, que es cultivar no solamente las mentes, sino el corazón de nuestras niñas, de nuestros niños. Estamos nosotros inyectando alrededor de seis millones, seis mil millones de soles para la construcción de colegios bicentenario. Tenemos, ministra, este año entregando el colegio del bicentenario, 31 colegios del bicentenario. El próximo año seguiremos entregando muchos más. Pero así como estos colegios terminados, construidos, seguros, tenemos al costado, mientras se construye, los colegios modulares o temporales. Y la directora decía algo muy importante. A veces cuesta dar el paso. Ustedes dicen que han sufrido cuando seguramente empezaron a derruir el colegio antiguo. Decían, no, aquí hemos pasado varios. Aquí han pasado cuántas generaciones y cuánto tiempo demorará. Lo que decía el niño es muy importante, que tiene que ser rápido, porque si no, también las esperanzas y los sueños se enfrían y se quedan eternos en el olvido. Este año, como dijo, son 75 escuelas bicentenarias que estarán ubicadas en Lima y en nueve regiones del país. Adicional a ello, a través del PRONET, se ejecutarán 20 colegios con una inversión de 509 millones. Así es que seguimos apostando por la educación. No nos vamos a distraer en otros asuntos, más que en esta, que es apostar por la educación. De igual modo, la Autoridad Nacional de Infraestructura, el ANIN, invertirá este año 307 millones para la construcción de otros 27 colegios. Es decir, este año 2024, en total culminaremos 78 locales educativos. 31 del proyecto Escuelas Bicentenario, 20 del PRONET, 27 de la Autoridad Nacional de Infraestructura y nada nos detendrá. Seguiremos apostando el 2025 y hasta el último minuto del 2026, por más escuelas y por más colegios. Además, también impulsamos la construcción de tres colegios de alto rendimiento en las regiones de Tacna, Moquegua y Ancash. La de Apurímac, ministra, está en camino y como dice el alumno, tiene que ser rápido, porque si llega tarde no vale. En la rapidez está la eficiencia, ¿cierto? Entonces, ministra, tiene una tarea urgente que realizar con la Escuela de Alto Rendimiento, allí en Apurímac. Además, como parte del buen inicio del año escolar, hoy hemos entregado en Lima, como dije hace un momento, cuatro escuelas en favor de cuatro mil estudiantes. Dos de estos colegios fueron ejecutados por el proyecto Escuelas Bicentenario y dos por PRONET. Yo felicito al nuevo director de PRONET que está haciendo las cosas rápidas, porque PRONET era un dolor de cabeza, aún lo sigue. Pero ahí estamos poniendo el aguijón para que sean las cosas rápidas y eficientes. Ya haremos más colegios a través de PRONET, pero también a través de la NIC y a través de Obras por Impuestos, seguiremos haciendo más colegios. Estuvimos hoy día en el colegio Albert Einstein de Surquillo, Juan Vivanco de Ate, José de la Torre Ugarte en el Agustino y acá, Nuestra Señora de la Visitación. Y las quiero felicitar, señoras docentes, por ese uniforme tan bonito, de azul oscuro y negro, creo. Y con la rosa ahí tan bonita. Así que mis felicitaciones. Visitación, visitación, visitación. La construcción de estos cuatro centros educativos suman una inversión de más de 159 millones de soles. Es invertir en la educación de nuestras niñas, nuestros niños. Es invertir en el presente y en el futuro de nuestro país. Estas instituciones cuentan con aulas para inicial, primaria y secundaria. Así como aulas de innovación tecnológica, bibliotecas, áreas deportivas, mobiliario y equipamientos que potenciarán el aprendizaje. Estos son los hechos de los que siempre hablamos. Somos un gobierno de hechos y no de falsas esperanzas. Lo que decimos, cumplimos. Somos de hechos y no de palabras. Esta lucha por una mejor educación no la podemos hacer solos. Por ello, en alianza con los gobiernos regionales y locales, pero también con las embajadas de gobierno a gobierno, porque todos tenemos que sumar para poder alcanzar obras de esta magnitud a la comunidad, a los centros educativos, a los padres de familia, a ustedes maestros, para que con orgullo y con dignidad puedan compartir sus conocimientos con sus alumnos. Porque la educación es inclusión. Las nuevas instituciones educativas se construirán con prioridad, con rapidez, como dijo el niño, en zonas de pobreza y pobreza extrema. Ninguna niña o niño debe quedarse sin estudiar. Sabemos que ha habido muchos apartamientos de algunos niños, por temas económicos, por lo que fuera, luego de la pandemia. Hay que recuperarlos. Hay que motivarlos para que nuevamente vuelvan. No importa si han perdido un año, dos años, no hay tiempo para el estudio. Lo que tiene que priorizar es las ganas de querer aprender, las ganas de ser alguien. Y créanme que luego de una profesión, ya sea técnica o universitaria, cambia la calidad de vida. No solamente de la persona que ha estudiado, sino de su familia, de los papás, de los hermanos, pero también de su propia familia. Porque cada persona en el ciclo de vida va a construir una nueva familia. Sigamos apostando por la educación. Por ello, el Ministerio de Educación también ha trabajado arduamente para que el material educativo, como el que ahora hemos constatado, sea distribuido en todos los colegios del país. Catorce millones de textos están ya a disposición de nuestros estudiantes, chicas, chicos. Ahí tienen el material, no pierdan el tiempo, estudien, aprendan. Y ustedes mismos serán forjadores de lo que quieren ser el día de mañana. No es el papá, es la mamá. Papá, mamá, cumplimos con enviar a nuestros niños a los colegios. Son ustedes, niñas, jóvenes, y en sus aulas construyan su propio futuro. Asimismo, para asegurar que nuestras niñas y niños estén bien nutridos, garantizamos la alimentación de los alumnos de inicial y primaria en coordinación con el programa Jalí Warma a nivel nacional. Una alumna o alumno bien alimentado aprenderá mejor. Y ese es un sólido compromiso de este gobierno. Y yo les cuento a manera de experiencia. Allá en mi colegio María Auxiliadora, en mi querido Chaluanca, yo era de Chaluanca, tenía papá, tenía mamá, tenía desayuno, tenía almuerzo, tenía comida, hasta lonche teníamos. De Chaluanca, ahí está una paisana mía también. Pero teníamos compañeros que venían de los distritos distantes, alquilaban un cuarto, siendo chicos de secundaria, menores de edad, alquilaban un cuarto y ese cuarto era su dormitorio, era su cocina, era su sala de estudio, era todo. Unos teníamos la suerte de que nos mandaban al colegio con desayuno, pero otros chicos iban sin desayuno. ¿Y qué conseguían en el salón? Se dormían, se dormían. Salíamos del colegio, llegábamos a casa y teníamos algunos almuerzo calientito, porque ahí estaba mamá, papá, estaba la familia. Pero estos compañeros míos o compañeras, porque mi colegio era de puras señoritas, salían a la fogata fría. ¿Quién les preparaba sus alimentos? Ellos mismos se tenían que preparar sus alimentos. Si es que se prepararían, no se prepararían, no se sabe. ¿Y con qué ganas hacían las tareas? Al día siguiente iban al colegio sin haber hecho tarea. Por eso, con mucho dolor puedo decir que de la promoción de 31 alumnas, no todas somos profesionales. Y se repite ese círculo vicioso, quinto de secundaria, mamá joven, papá joven, el varón a la chacra, la señora al hogar. Y no hay calidad de vida, no hay un futuro que abrazar. Por eso es muy importante. Y hemos dicho, hemos encontrado en el 2023, cinco mil becas, 18. Estamos dando para este año, 2024, diez mil becas, 18. Digamos, apostemos por la educación y cuando nos retiremos en el 2026, estamos apostando porque las becas de 18, de 10 mil lleguen a 50 mil. Yo sé que lo vamos a cumplir, como decía aquel niño, con el favor de Dios, pero con la voluntad de los humanos aquí en la tierra. Solo quiero decirles, docentes de este hermoso centro educativo, feliz inicio del año escolar 2024. Reciban a sus niñas, a sus niños, a los adolescentes con amor, con cariño. Y en sus aulas repartan la pedagogía y el conocimiento que ustedes también han aprendido, estudiando con sacrificio, con Pondenor. Hagamos de nuestros niños, chicos que regresen a sus casas contentos de haber venido a su colegio y abrazar a su papá, su mamá y decir, mi maestra me ha querido hoy día y hemos aprendido esto y hemos aprendido aquello. Póngale alegría, póngale amor, póngale entusiasmo y póngale punche. Muchas gracias. Ahora invitamos a la alcaldesa oficial, así también a los docentes, claro que sí, a los docentes de la institución educativa. Muchísimas gracias. Bueno, mira, primero estamos contentos y felices porque hoy hemos entregado cuatro colegios nuevos, todos con laboratorios tecnológicos, científicos. Este colegio en particular tiene un laboratorio para poder hacer emprendimientos de panadería, lácteos y demás. Así es que son colegios modernos y estamos contentos. Seguiremos entregando más colegios. Sobre la pregunta que usted me hace sobre la Junta Nacional de Justicia, yo creo que en un país democrático, en un estado de derecho, tenemos que equilibrar los poderes. Así es que llamamos al Congreso a una reflexión, a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para que podamos tener un país que para afuera y para adentro pueda garantizar un país democrático, estable, seguro, equitativo. ¿Sería un error destituir a la Junta Nacional de Justicia? ¿Eso quiere decir usted? Solo estoy diciendo que llamo a la reflexión al Congreso para que podamos seguir manteniéndonos como un país que respete la institucionalidad, que respete la Constitución. En un estado de derecho creo que tiene que haber equilibrio, tiene que haber equidad. Gracias, buen día.